En este momento nos encontramos en la organización de un evento deportivo. Todo se va a realizar en el marco de los festejos del Día del Niño. Estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de San Rafael, a través del Intendente Emil Félix, la Asociación de Atletismo. Estamos trabajando también con la Dirección de Deporte, todo en conjunto con el señor Adrián Bergani. También el sentido de la carrera es integrar a los jóvenes, a los chicos, y fomentar el deporte, fomentar valores deportivos a los más, como en el festejo del Día del Niño, esa es la idea, fomentar esos valores de sacrificio, voluntad, que son valores principales e importantísimos que nos da el atletismo. Bueno, la carrera va a constar de dos distancias, una de 6 kilómetros detrás de 12 kilómetros. El circuito es un circuito bastante interesante, ya que tiene una parte de unos 2 o 3 kilómetros, más o menos un 80% en tierra y un 20% en asfalto. La parte de tierra combina lo que es ripio, arena, con un circuito bastante interesante, que empieza en el radiocéntrico urbano del pueblo y se adentra en lo que es la parte finca y boscosa del distrito. Tenemos la inscripción, ya está abierta para la carrera, los box de inscripción, tenemos uno en la llave nueva, que es en la despensa de Leoén, en la calle San Martín y de Las Cuagas, y otra acá en Ciudad de San Rafael, que es en el Gimnasium Spirit de San Lorenzo 250. Van a ver una categoría de un kilómetro kit, que es esa base gratuita, ¿no es cierto? Base gratuita para todos los niños hasta 12 años, que es la idea de él de la integración a todos los niños a lo que es el deporte, fomentar el deporte a los niños. Los 6 y 12 valen 250 pesos, los 6 y 300 pesos los 12.